Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me impine Ni cuajor que se me atore Música En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la divisé primero Y juro que de arrancarla Aunque tenga jardinero No ha de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver